Bueno, estamos con Mariana, fundadora y manager de Idear Humano. Contame un poquito, ¿cómo es tu empresa? ¿Qué es Idear Humano? ¿A qué se dedican? ¿Cómo trabajan? Bueno, gracias por invitarme. Idear Humano es una consultora de recursos humanos, de talento. Bueno, somos especialistas en selección y reclutamiento de perfiles de tecnología, que tienen que ver con esto de la economía del conocimiento. O sea que en estos últimos años han tenido un laborito bastante importante. Sí, la verdad que trabajamos mucho, digamos, en esto de la economía del conocimiento, que tiene que ver con generar valor. Desde nuestra consultora estamos siempre tratando de ser diferentes, de hacer cosas diferentes, de hacer cambios, ¿sí? De lo que era, por ejemplo, la contratación y la selección que se hacía tradicionalmente, ¿sí? La economía del conocimiento, la gestión del conocimiento invita a que hagamos un cambio, un cambio de mindset de la selección, ¿sí? Hoy se conjugan un montón de estrategias, nuevas formas de reclutar y seleccionar el talento. Claro. ¿Cómo surge la consultora? Bueno, por una idea. Sí. Una idea de poder ayudar a personas a, digamos, a conseguir trabajo. Yo trabajé mucho tiempo en relación de dependencia, en cargos de selección, y, bueno, llegaban mil currículos para una sola posición, entonces veía que había mucha necesidad de buscar trabajo y veía que en los currículos, por ejemplo, no estaban preparados, o sea, no había buena calidad en cómo buscar trabajo. Entonces, bueno, así empieza, digamos, mi idea de poder formar a personas que estén buscando trabajo. Entonces, empecé, digamos, con formación y capacitaciones y luego, digamos, se despertó en mí la otra parte, digamos, de ir desde el lado de la empresa que busca talento. Cuando hablamos con empresarios de la economía del conocimiento dicen que uno de los principales desafíos es conseguir talento dentro de la IT y es retenerlos. ¿Cómo manejan esa parte de ustedes, siendo que son una consultora especializada? Bueno, nosotros asesoramos a las empresas que, bueno, digamos, en esto de la gestión del conocimiento, de la gestión del talento, hay muchas aristas, ¿no? O sea, que tienen que ver con tener remuneraciones competitivas en la parte local para poder retenerlos. Sabemos que es difícil porque hoy competimos con un mercado global en donde, bueno, la moneda es diferente. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho sobre los beneficios, sobre la parte emocional, te diría, porque la gente hoy quiere trabajar en nuestras empresas de manera local. Entonces, hay que trabajar mucho lo que es la parte emocional, beneficios, ¿qué más? El tema de la cultura, ¿sí? Que hace que una persona pueda pasarla bien en su trabajo, disfrutarlo, ¿qué más? ¿Cuáles son hoy los perfiles más buscados? Y bueno, hoy nosotros, Argentina, somos un país muy demandado en, digamos, en lo que es marketing, marketing, marketing digital, todo lo que es la parte comercial y, bueno, y todo lo que es IT, tecnología, inteligencia, inteligencia artificial, gestión de datos, big data, machine learning, o sea, todo lo que es tecnología hoy está muy demandado porque, bueno, las empresas a nivel global se están transformando digitalmente, si bien la pandemia aceleró este proceso, ya muchas empresas habían empezado a trabajar la transformación digital porque evidentemente estamos en una era digital que requiere de un montón de tecnología. Entonces, es que el sector de tecnología toma un papel importante, pero no solamente la tecnología, sino un montón de otras disciplinas que hacen que, digamos, podamos hoy estar, digamos, compitiendo en el mercado, ¿no? Tener una ventaja competitiva. Hoy si vos no tenés herramientas informáticas, digamos, quedás fuera del mercado. Todas las herramientas informáticas hacen que uno pueda manejar la información, por ejemplo, pueda, digamos, todo el talento pueda aprovechar esa información para generar datos y poder tomar buenas decisiones y de allí hacerse más competitivos y generar ventajas. Actualmente, ¿dónde tienen presencia hoy? Nosotros, digamos, a nivel local, en Córdoba, a nivel nacional también, trabajamos en otras provincias y en el mercado externo trabajamos en España. Perfecto. Si tenemos que hacer un balance del 2023, ¿fue un buen año más o menos? ¿Qué rescatamos? Fue un, para nosotros, fue un buen año porque, bueno, estamos en un proceso de crecimiento. Hoy nuestra consultora tiene muchas oportunidades. O sea, nosotros somos una consultora de talento y el talento hoy es clave y sobre todo porque hoy se están demandando muchas competencias que hacen que puedan hacer un diferencial en una empresa. Competencias como, por ejemplo, la innovación, la creatividad, la adaptabilidad, la resiliencia. O sea, todas esas competencias que nosotros somos una consultora donde podemos identificarlas, hace de que nosotros tengamos hoy un plus, ¿no? O sea, tenemos conocimiento de lo que hoy demanda el mercado. No solamente estas competencias que te digo que son más blandas, sino competencias técnicas, ¿no? Que hablé hace un ratito en cuanto a la tecnología y, bueno, marketing y otras disciplinas. Entonces, nosotros conocemos bien el mercado. Entonces, gracias a eso, nosotros, este año para nosotros fue muy bueno porque hemos crecido. Hemos crecido en cuanto a personal, hemos crecido en cuanto a cantidad de clientes y realmente nos recomiendan porque conocemos de qué estamos hablando, ¿no? Del talento que hoy necesitan las empresas para poder crecer e innovar y estar en el mercado. Si tenemos que pensar en los planes y proyectos para el 2024, ¿en qué se enfocan? Bueno, tenemos un montón de proyectos. Este 2024, nosotros nos vamos a enfocar, el 2023 nos enfocamos más en empresas, en crecer en cuanto a nivel de clientes y a mejorar nuestros procesos. Nosotros hoy estamos firmes en nuestros procesos, adoptamos tecnología, trabajamos con inteligencia artificial, pero el 2024 va a ser para poder afianzarnos, digamos, en todas esas herramientas para generar este diferencial, ¿sí? Y nuestro proyecto también para el 2024 es estar más del lado de las personas, ¿sí? Queremos gestionar, queremos trabajar sobre las competencias que necesita el mercado, ¿sí? Entonces vamos a estar trabajando en proyectos de capacitación y formación para personas que estén buscando trabajo o personas que ya estén en el ámbito laboral y que necesiten desarrollar estas competencias. Por último, ¿cuál es el diferencial de Idear Humano y por qué las empresas los tienen que elegir a ustedes? Bueno, nosotros el diferencial es que somos una consultora, como dice el nombre, de ideas y de estar todo el tiempo craneando y trabajando con estrategias. Nos gusta el cambio, nosotros hoy atraer talento requiere de varias disciplinas. Te digo, hoy hacemos una oferta de trabajo y por ahí a mí me gusta decir que somos como vendedores. Entonces, conjugamos estrategias de marketing de parte comercial porque eso también nos permite ayudar a nuestros clientes a que puedan tener una buena oferta y si no la tienen, mejorarla. Entonces, a través de datos que nosotros conseguimos en el mercado, digamos que vamos creciendo en cuanto a ese conocimiento, vamos aportando a nuestros clientes qué es importante tener para poder atraer ese talento que necesitan. Entonces, ese es nuestro gran diferencial. Ser innovadores, generar estrategias distintas, abrazar el cambio, ¿sí? O sea, si algo no funciona, ok, lo dejamos atrás y volvemos a empezar, ¿sí? Hoy te diría que nosotros somos una consultora como que trabajamos como si fuese un proyecto de tecnología, ¿sí? No esperamos a que todo el proceso, que quizás antes demoraba 15 días, y vos podías ofrecer a algún candidato, una terna. Bueno, no, nosotros día a día vamos cambiando, sí, y no podemos conseguir ese talento que nos encontramos. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, gracias a ustedes.